Bien, en este primer vídeo sobre la práctica 4 de Marionette vamos a dedicarnos a realizar el cableado, como siempre, del esquema que vamos a utilizar y la configuración básica de las máquinas. Como veis aquí en la figura está compuesto de cinco máquinas. Dos de ellas, M1 y M5, utilizaremos la distribución Guiñol y la M2, M3 y M4 utilizaremos la distribución Debian-Wethy. Bien, habrá dos redes locales, una gestionada por el Hub1 y otra segunda gestionada por el Hub2. En la primera red local estará compuesta de tres máquinas, M1, M2 y M3, y la segunda estará compuesta por las máquinas M3, M4 y M5. M3 va a actuar, es una máquina con una distribución Debian-Wethy que va a actuar como router, es decir, va a traspasar paquetes de una red a otra. Las direcciones base que vamos a utilizar para cada red las tenéis aquí. En la red gestionada por H1 utilizaremos la dirección de red 192.168.1.0. La dirección IP de cada máquina, ese cuarto byte, vendrá indicado por la máquina que sea, si SM1 habrá un 1, si SM2 un 2 y si SM3 un 3. Evidentemente, M3 va a tener que tener dos interfaces, una conectada al Hub1 y, por lo tanto, a la red local 1, y una segunda, ETH1, conectada a la LAN2, o sea, al Hub2. En esta LAN2 vamos a utilizar una dirección de clase A, la 10.0.0.0.0, en este caso la I va a representar el número de máquina y, por lo tanto, la M3 tendrá un 3 como último byte. M4, perdón, M4 tendrá un 4 y M5 un 5. He cometido un pequeño error. M3 no va a tener la dirección I, es decir, no va a ser 192.168.1.3, sino que va a tener la última del rango. Como la última del rango de la clase C va a ser la 254, M3 tendrá NTH0, 192.168.1.254 y NTH1, que es la que va conectada a la LAN2, va a tener la 10.255.255.254. Es decir, van a cambiar los tres últimos bytes. Si tenéis dificultad en averiguar cuál es la dirección más alta disponible en cada red, podemos utilizar, como ya hemos hecho en anteriores vídeos, el programa IPCalc, la calculadora de IPs, con esta sintaxis. Si ponéis IPCalc, con la sintaxis 192.168.1.0.24, pues aquí nos va a decir cuál es la última o la dirección última disponible. El host máximo, en este caso es 192.168.1.254. Si utilizamos el IPCalc para la otra red, 10.0.0.0, que es de clase A, es decir, con 8 unos en la máscara de red, pues también nos proporciona la última IP disponible. Para aquí, pues, que sería la 10.255.255.255.254. Bien, pues con todo esto, lo que vamos a hacer es ir colocando el esquema en nuestro marionet. Primero iniciamos el programa marionet. Aquí está. Vamos a crear una carpeta para meter todo en marionet 4 de 2019. Vale, y el nombre del proyecto, pues lo podemos poner como práctica 4, sección 1. Y aceptamos. Vale, pues vamos a colocar, tenemos que colocar dos máquinas guiñol, vamos a ponerlas aquí, que van a tener los nombres B, Colomer, M1. Esta solamente tiene una dirección, una tarjeta de red, es necesaria. Vamos a adicionar otra guiñol, que va a tener el nombre B, Colomer, M5. Estas dos serán guiñol. Y ahora tres máquinas que vamos a colocar con la distribución de vía WECI. B, Colomer, M2. Vamos a colocar también B, Colomer, M3. Aquí ya el de Vía WECI. La M3 hay que tener cuidado de poner dos tarjetas de red. Y vamos a adicionar la última que necesitamos, que es B, Colomer, M4. Con una sola tarjeta de red. Y aceptar. Ya tenemos todas las máquinas, vamos a ampliar un poco la imagen. Están las cinco máquinas ahí. Y ahora vamos a poner Dohub. Vamos a adicionar el H1 con cuatro puertos. Correcto. Y vamos a poner, adicionar el H2 también con cuatro puertos. Y ahora vamos a ir conectando cada cosa en su lugar. Vamos a añadir un cable directo que va a ir desde H1, el primer puerto. Aquí. Normalmente hay tres puertos. Aquí hay algo que no está bien. Ah, bueno, porque hemos puesto aquí igual. Vamos a poner M1. Vamos a poner, y aquí vamos a poner, elegir el primer puerto. Entre el H1 y la máquina 1. Trazamos un cable. Vamos a adicionar también entre el H1 y la máquina 2. Vamos a poner el puerto 2. Vamos a adicionar desde el H1 hasta la máquina 3. Vamos a elegir el puerto 3 aquí. Y aquí vamos a poner el ETH0. Está bien. Vale, ya tenemos conectado la LAN 1. Vamos a conectar también desde el H2, puerto 1. A la máquina, bueno, esto da igual el orden. El H2, el puerto 1, lo vamos a utilizar para conectar la otra tarjeta de red de M3. Ahí la tenemos. Vamos a adicionar también el puerto 2 de H1, de H2, perdón. Voy a poner la máquina 4. Y solamente nos queda ya por poner el puerto 3 del H2 a la máquina M5. La vamos a aceptar. Y aquí tendríamos un esquema muy similar. La única diferencia visible son el orden en el que van las máquinas y el orden de los H2. Ya sabéis que podemos pinchar aquí para cambiar el funcionamiento. Aquí nos ha quedado más o menos como está en la imagen. La única diferencia es que los Hubs están arriba en lugar de abajo. Eso no tiene importancia. Y aquí tenemos el esquema completo. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es configurar cada una de las máquinas. Vamos a hacerlo primero de forma provisional. Y entonces vamos a utilizar el comando config y el comando root en cada una de las máquinas, cuando sea necesario. Y tenemos dos misiones. Primero, realizar la configuración de cada uno de los interfaces de red. Y la segunda misión que tenemos que hacer es decirle a la máquina, en este caso la M3, que va a actuar como router. Esto lo tenéis aquí en el guión. Es decir, vamos a activar en el kernel de la máquina M3 el enrutado de paquetes. Y esto hay que hacerlo descomentando una línea, es decir, quitando el carácter almohadilla inicial del parámetro netipv4ipforward y colocarlo a 1. Y eso lo tenemos que hacer en el ficherito etc. Pues eso es precisamente lo primero que vamos a hacer. Vamos a irnos a el marionet. Vamos evidentemente a arrancar todas las máquinas y los hub. Como hay 5, va a tardar un pelín más de lo habitual. Esperemos que no mucho. Vemos que las máquinas guiñol ya están activadas. M1 la tenemos aquí. M5 la vamos a bajar aquí abajo. Tenemos también M2, que es la máquina de Deyanwezi. Esta va a tardar un poco más. Las 2, la 3 y la 4. Vamos a distribuirlas por la pantalla. Ahí las tenemos. Vamos a ver. Aquí tenemos la M2. Vamos a empezar con M3. M3, vamos a entrar. Y vamos a configurar el etc. Vamos a irnos al... El ficherito que hay que configurar se llama sysctl. Syscontrol. Vale, pues nos vamos a la máquina 3, que la tenemos aquí, escondida. Y nos vamos a sysctl. Poniendo tabulación, seguramente nos lo rellenará. Y vamos aquí. Vamos a ir buscando ese... Ya lo hemos localizado. Si no, tendríamos la opción de poner control V y buscarlo. Pero aquí lo hemos encontrado rápido. Tenemos aquí... Vamos a descomentarlo, como indica el comentario que tenéis arriba. Vamos a quitar con suprimir el primer carácter. Controlo. Y ya está. Vale. Ahora, evidentemente, si queremos configurarlo en plan provisional, deberíamos reiniciar la máquina M3 para que esté preparada ya con el parámetro este del kernel ya activado. Por lo tanto, nos vamos aquí y lo que hacemos simplemente es detener la máquina M3, que ya hemos cambiado. Vamos a esperar unos segundos más a que se detenga del todo. Y la vamos a iniciar. Vamos aquí a iniciar máquina M3. Esperamos a que se le inicie del todo. Vale. Si queremos comprobar que está actuando como router, tenemos una opción que es acceder al directorio PROC, que sabéis que es un acceso a los parámetros del núcleo. Y vamos a leer uno de sus valores. Hay que ir al directorio PROC. Dentro del directorio PROC hay que meterse en SIS de sistema. Dentro del sistema NET de red. Dentro de red hay que irse a IPV4. Y después hay que buscar el parámetro IPV4. Si le damos a ENTER, visualizaremos con un 1 si está activado ese parámetro, que es lo que hemos hecho. Y en el caso contrario veríamos aquí un 0. Podemos asegurar, por lo tanto, que esta máquina, la M3, está actuando como router. Bien, pues vamos a ir configurando una a una todas las máquinas. Como ya estamos en M3, pues vamos a configurar las dos cosas que tenemos que hacer. Que es configurar ETH0 con la dirección 192.168.1. Creo que era 1. Vamos a confirmar. Sí, era la 1. Y la última del rango, que eran 254. Y le ponemos barra 24 para indicar que es una clase C. Vale, y también tendríamos que configurar el ETH1, que era con 10.255.255.254.8, que era la última del rango de clase A. Confirmamos con ETH1 que lo tenemos todo configurado correctamente. Y efectivamente ETH0 está configurada con la 1.254. Aquí también 10.255.255.255.255.254 para ETH1. Es decir que no hemos cometido errores. Nos vamos a la máquina 1. Hay que ir configurando todas. Y entonces vamos a ir con ETH0. Esta es 192.168.1.1. Es sencilla porque acaba en 1 por ser la máquina 1. Podemos quitarle los parámetros para ver si lo hemos configurado bien. Siempre conviene comprobar. Aquí sí que está comprobado. Vamos a ver dónde hemos metido a la máquina 2. Aquí está. Vamos a configurar la máquina 2. Esto es una cosa repetitiva. Y si queréis podéis correr el vídeo más rápido para saltaros esta parte. Porque todas las configuraciones de las diferentes interfaces en todas las máquinas es exactamente igual. Vamos a poner 192.168.1.2. Porque estamos en la LAN. 1. Y vamos a poner 24. Confirmamos. Efectivamente es la 1.2. Vamos a la máquina M4. M4 acordaros que estaba en la LAN 2. Y por lo tanto a la hora de configurar tenemos que poner ETH0 y poner 10.0.0.4. Barra 8. Estamos en la máquina M4. Y por lo tanto está en la LAN 2. Y tiene que acabar con el último número en 4. Confirmamos. Efectivamente es la 10.0.0.0.0.0.4. Y la máscara de red es la máscara correspondiente en la clase A. Y ya solamente nos queda por configurar la máquina 5. Que nos vamos aquí a la máquina 5. y hacemos lo mismo ifconfig eth0 vamos allá tendríamos que poner 10.0.0.5 y barra 8 y lo que hacemos es confirmar que lo hemos hecho bien perfecto 10.0.0.5 la máscara está correcta todo correcto vale, pues ya tenemos como veis todas las máquinas configuradas su IP vamos a ver lo que hay que hacer siguiendo el guión de la práctica bien, aquí habría que rellenar la tabla de las siguientes IPs pues lo podemos hacer la máquina 1 sería 192.168.1.1 si queréis se puede poner también la máscara que hemos utilizado en la M2 hemos puesto 192.168.1.2 y hemos puesto la misma máscara C la M3 en la LAN 1 tiene la dirección 192.168.1.254 barra 24 y aquí en la LAN 2 tiene la 10.255.255.254 barra 8 la M4 tiene la 10.0.0.4 barra 8 aquí no sé por qué sale en negrita bueno, se lo podemos poner si queremos que sea más curioso y aquí la 10.0.0.5 y barra 8 ya está rellenado el cuadro de las IPs ahora vamos siguiendo utilizando el comando root modificar las tablas de root a los ordenadores de LAN 1 para que tengan constancia de existencia de LAN 2 y se va por donde alcanzarla y viceversa la sintaxis de utilizar es root add de añadir net una red tenemos que poner la dirección real nuestra de red aquí hay una nota la 5 la máscara se puede colocar directamente con el número de unos barra número de unos de la máscara a 1 es decir la forma reducida gv de gateway o puerta de enlace y la dirección de la pasarela bien vamos al esquema vamos a pensar exactamente las máquinas de la 1 y la 2 que están en la LAN 1 como pueden acceder a la LAN 2 pues evidentemente hay que indicarle que el destino es esta red y que el gateway va a ser precisamente el eth0 de la máquina M3 bien pues vamos a M1 y se lo indicamos le ponemos router add net le ponemos la dirección de destino que va a ser 10.0.0.0 barra 8 porque es una red de clase A gateway y por donde va a salir por la 192 168 punto 1 punto 2 54 que es el eth0 la IP de eth0 de M3 cuando pongáis este comando aseguraros que la dirección que ponéis de gateway está en la misma red local que vuestro dispositivo es decir tenéis que aseguraros que esto esta IP que es la 192 168 1 1 es o está en la misma red que el gateway que ponéis si no no va a funcionar vale le damos enter y ahora sí que podemos poner router si le ponemos router él va a intentar decirnos las rutas que hay disponibles y hay que fijarse en los flags en alguno que ponga g de gateway y aquí nos dice que para llegar a la red 10-0-0-0 el gateway es el 192 168 1-2-54 la máscara de la red es la máscara del tipo A que se corresponde con la máscara del destino y el interfaz por donde va a salir evidentemente es TH0 porque solamente tiene esta máquina M1 tiene un solo interfaz bien vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el máquina 1 lo vamos a hacer también en la máquina 2 root add net es exactamente igual tiene que salir por el mismo sitio y tiene que llegar al mismo lugar que es a la LAN 2 y hay que poner el gateway el mismo que pusimos en la máquina 1 192 168 punto 1 punto 2 54 igual que antes hay que asegurarse que esta IP que es la IP de la máquina 2 este es la misma red local que el gateway por el que queramos salir así que están por lo tanto le ponemos así podemos poner root y vemos que efectivamente fijaros aquí hay en el gateway hay el 192 168 1254 para llegar a la red 10 10 0 0 0 perdón 10 0 0 0 que es una red de tipo A y lo hace también evidentemente por el interfaz ETH0 vale ya tenemos las rutas que es lo que nos pedía en el ejercicio y ahora pregunta ¿hay que configurar la tabla de rutas de NM3? bien vamos al esquema a ver qué pasa M3 hace falta decirle por dónde tiene que ir para llegar a LAN1 o a LAN2 no porque fijaros que está conectado localmente es decir que M3 ya sabe llegar tanto a LAN1 como a LAN2 M1 no M1 necesitaba conocer por dónde tenía que salir para llegar a otra red que es diferente a la suya pero M3 y la máquina M3 está simultáneamente en las dos redes eso lo podemos ver porque si hacemos root en la máquina M3 veremos que tanto para el destino 10.0.0.0 que es la LAN2 como para el destino 192.168.1.0 tiene una ruta una ruta que no necesita gateway como veis aquí es una ruta local para llegar a la 10.0.0.0 va a utilizar el interfaz ETH1 porque lo hemos decidido así en nuestro esquema y para llegar a la 192.168.1.0 va a utilizar el interfaz ETH0 es decir no necesita ningún tipo de gateway es decir la contestación aquí sería hay que configurar la tabla de esto no la explicación ya está en las dos redes de forma local vale vamos con la segunda parte que es mandar un pin de M1 a M5 evidentemente si yo quiero mandar un pin de M1 a M5 también tiene que venir la vuelta de M5 a M3 esto no creo que no viene aquí vamos a ver si hay que vamos a seguir modificar la tabla de ruta de los ordenadores de la 1 para que tengan constancia y viceversa fundamental la palabra viceversa es decir que tenemos que configurar también las rutas desde LAN2 para que lleguen a la LAN1 bien pues vamos para acá y vemos en M4 que hay que utilizar el comando root add ahora va a haber una pequeña diferencia porque ahora la red a la que queremos llegar es la 192 168 punto 1.0 que es una red del tipo C y el gateway a través del cual queremos llegar es la 10 0 perdón 10 255 punto 255 punto 254 ahora al igual que hicimos en la LAN1 hay que asegurarse que esta este gateway está en la misma red local que nuestro equipo veis aquí que la 10 0 0 4 está en la misma red que la 10 255 255 254 en las redes de clase A lo único que tiene que coincidir es el primer byte en este caso el 10 vale pues le damos a enter confirmamos que efectivamente va a aparecer una una en la tabla de ruta es una línea en la que la va a indicar el gateway para llegar a esta red 122 168 1 0 hay que ir a través de esta IP que la tiene eth1 de la máquina 3 y evidentemente lo haremos por el eth0 porque no tenemos otro interfaz ya tenemos m4 y ahora vamos a irnos a m5 hay que poner también root add menos net hay que poner la 10 perdón la 10 192 168 1.0 para llegar a la red de tipo A y lo vamos a hacer a través de un gateway que va a ser el 10.255 255 254 le damos a enter y aquí hemos cometido un error ¿qué ha pasado aquí? ah bueno porque hemos puesto 1192 un error de sintaxis vamos aquí a suprimir y efectivamente ya lo ha hecho bien le ponemos root y comprobamos que ha aparecido una línea con los flash aquí una g de gateway y para llegar a la 192 168 1.0 tenemos que hacerlo a través de este gateway y con esta máscara de red evidentemente vamos a querer acceder a una red de tipo C y lo hacemos a través de TH0 que no puede ser de otra manera vale pues ya tenemos todo configurado vamos a ver si nos funciona el pin vamos a mandar un pin mandar un pin dice que mandar un pin solamente uno pues vamos a hacerlo ping desde M1 vamos a poner C1 y vamos a hacerlo con hacia 10.0.0.5 que es la dirección IP de la máquina M5 le damos así y efectivamente un paquete transmitido uno recibido bueno podemos limpiar para hacer la captura más mejor más limpia y volvemos a ejecutar y nos pide que presentemos el resultado del pin pues bien ponemos mayúsculas e imprimir pantalla para hacer una captura capturamos el trozo que nos interesa que en este caso es este y aquí insertamos insertamos imagen nos vamos aquí que es la última que hemos capturado y la tenemos la disminuimos un poco para que entre bien en el cuadro y aquí tenemos la captura que nos pide bien vamos a seguir vamos a tener que eliminar todas las rutas anteriores utilizando el río de comando y ahora vamos a tener que utilizar otra sintaxis del comando root que en lugar de indicarle la dirección de la red a la que queremos llegar le vamos a decir que vamos a habilitar un gateway por defecto que sería algo así como decirle todos los paquetes que no vayan a nuestra red local mándalos por ahí eso es lo que se refiere a un gateway por defecto bien pues vamos a hacerlo esto es bastante rápido lo que tenemos que hacer es buscar la orden de ruta y en lugar de ponerle add ponerle del si comprobamos con la ruta veremos que la ruta ha desaparecido la que hicimos aquí vamos a hacer lo mismo vamos a ver el histórico con la flechita hacia arriba del cursor y vamos a poner del para eliminar la ruta hacemos lo mismo con m4 del fijaros que me he saltado la máquina 3 porque la máquina 3 no tiene necesidad de indicar rutas vamos a hacerlo en m1 m2 m4 y m5 le ponemos aquí del y borramos todas las rutas y ahora vamos a ir empezando a configurar desde m1 vamos a poner el comando en lugar de indicarle con net add de net e indicarle el destino lo que vamos a hacer es poner la palabra clave default bueno hay que añadir evidentemente no borrar añadir una ruta un gateway por defecto y ya lo tenemos si ponemos otra vez el comando route vemos que ha aparecido aquí un gateway pero ha aparecido la palabra en el destino default es decir a todos lados vamos a ponerle route menos n para ver la diferencia y veis que el destino no es cero 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 eso indica cualquiera cualquier destino vale con una máscara red evidentemente también toda a ceros pero el gateway sigue siendo el mismo que habíamos puesto antes vamos a repetir esto con la m2 vamos a quitar el el del que habíamos puesto aquí y le vamos a añadir un gateway por defecto comprobamos con route a secas podemos comprobar ahí route las prisas a veces no son buenas vale y aquí tenemos ya el gateway por defecto vamos a hacerlo también en m4 y en m3 nos vamos al histórico borramos el del que hemos puesto hace un momento y ponemos add default y enter comprobamos por si acaso tenemos la ruta por defecto si y aquí vamos a hacer lo mismo borramos el destino que hemos puesto y aquí el cambio es añadir default o sea add default gateway por defecto volvemos a comprobar que efectivamente lo tenemos y si aparece una línea con el destino por defecto bien la pregunta que dice en la guía es ¿existe alguna diferencia con el caso anterior? presentar el resultado de ejecutar router menos n en m2 vale en m2 cogemos esto bueno primero la contestación es vamos a hacer un pin para ver si hay alguna diferencia vamos a hacer el mismo pin que hemos hecho antes pin de c1 con un solo pin a la 10.005 y vemos que un paquete se transmite y uno se recibe también podríamos hacer por ejemplo un pin desde la máquina 2 por ejemplo a la máquina 4 que sería la 10.0.0.4 y también un paquete se transmite y uno recibe es decir no ha habido ningún cambio la comunicación entre las diferentes máquinas se produce sin problemas por lo tanto la respuesta aquí sería no y ya que estamos en m2 lo que vamos a hacer es limpiar y hacer router menos n en m2 y vamos a hacer una captura de pantalla pinchamos mayúsculas imprimir elegimos el trozo que queremos capturar ahí lo tenemos nos vamos aquí y como siempre insertar imagen a la última que hemos capturado y la tenemos ahí vamos a colocarla un poco mejor que entre dentro de lo que es el recuadro aquí el recuadro es un poco pequeño vale habrá que ampliar un poco el zoom en el caso de que queramos verlo vamos a ver si ampliando el zoom se ve bien si se distingue perfectamente pues lo podemos dejar así vale y creo que con esto vamos a ver si tenemos que hacer algo más no ya hemos acabado lo que es el apartado 1 de la práctica 4 o la sección 1 de la práctica 4 os espero en la siguiente hasta luego vamos a ver si vamos a ver si Gracias.